Comenzamos con un pack de tienda, aspectos básicos, yo creo que acá nos va a salir un TOTS sí o sí de los nuevos. ¡Mucha suerte! TOTS de la Undes, varones y mujeres, portugués, MC, del City, ok, está atrás de este Bernardo Silva, ¿no? TOTS momentos, ojo. Y comenzamos con Dunst. A ver, como MC no tiene malos números, pero ya sabemos que va a ser prácticamente precio de media Dunst. TOTS acaba de salir y en el mercado ya está 28.000 monedas. No está del todo mal, de todas maneras. Primera TOTS. Mejorita de 7.84 más, que estas mejoras ya se van mañana. Son mejoras muy interesantes. Vamos a ver si tenemos TOTS. ¿Saldrán más TOTS de la Undes que la Premier? Pinta que sí. Tenemos el segundo TOTS atrás de esta jugadora del Arsenal. ¿Quién es? Ya no es TOTS momentos, es TOTS. ¿Qué es esto? Suerte, ¿eh? ¿Quién es? ¡Girassi! ¿Se acuerdan? Ayer justo estábamos en directo hablando de esta carta y dijimos que iba a salir un montón. Ahora, ¿qué tan caro está Girassi? Quiero ver actualmente su precio. 178.000 monedas. Y no está mala, no es precio de media, es una buena carta. Sí, le falta un poquito de agilidad a este tipo, pero no es mala carta, de todas maneras. 98 es físico y el tipo, ¿cuánto mide? 1.87 es enorme. 2 de 80 más. Me acaba de salir mal en, ¿qué tal? ¡Uy, mira, TOTS! Una mejora pero nefasta, ¿eh? Yaza, no. ¿Quién es? Ah, mira, Froms. Media 90. Precio de media, Froms, ¿no? Precio de media fijo. Bueno, pero no está mal. En una mejora, doble mejora, 78 más, creo. Estamos abriendo por ahora los sobres normalitos. Ahorita vamos a Shareplace, ¿ah? ¡Otro TOTS! Oye, están saliendo un montón de TOTS, ¿ah? MD, holandés. ¡Malen! No está mal, Malen, ¿no? Media 91. ¿Valdrá la pena este Malen? Salen más los TOTS de la Bundes que los de la Premier, ojo. Nada mal, ¿eh? Me salió de Yemi. Debe ser interesante. Quiero ver el precio de Malen. Menos de 100k. Por ahí. Por la 100k ronda este tipo, ¿ah? Nada mal. Vamos a darle a este. 184 más que siguen estando. Y tenemos otro TOTS. Español, DFC. Atrás de esta chica que es Irene o Mappy. Irene. Y atrás tenemos TOTS de la Bundes. Vamos a ver quién es. Suerte. Es chica. Y es... Vigozdotir. No valdrá mucho la pena. Media 93. De todas maneras es una muy buena media, pero es media. Y nada más 95 de defensa. Ojo, ¿ah? TOTS garantizado. Vamos. Jugué lo de la Bundes. La conexión... Sí, la conexión no debe estar tan mal. Y tenemos a... Coble. En el TOTS garantizado. Ojo, este Coble será igual que Allison. Acuérdense que ese tipo salía cada rato. Vamos a ver si Coble es más de lo mismo. Ahora, hay que probarlo. Puede que sea una carta muy, muy buena este Coble. Contenido de calidad. Pack del TOTS. Dale, crack. Tenemos tres packs del TOTS garantizado. Mucha suerte, mi hermano. Vamos a ver qué sale acá. Hace dos días canjeé seguir. En serio, David. Te creo. Mándame tu red social. MCD. Shift. No, este tipo ya no lo quiero ver. Por favor. Dentro de los TOTS garantizado debe ser el que más sale. Dale, pa. Segundo. Tiene tres TOTS garantizados de locos, ¿ah? Vamos a ver qué tantas cartas de la Bundes salen acá. Este es Bundes, ¿no? Bundes. La chica de 95 de defensa es o me equivoco. Sí. Segunda vez que sale. Bigos dotir. Tercero. Terce guardó para hoy. Bien, ¿ah? El tercero tiene que ser el B doble. Tiene que ser la carta buena. ¿Otra vez ship? No, qué pesa. Qué pesado que esa. Justo lo dije. Este tipo en este TOTS garantizado sale de acá a rato. No te quiero ver. Cuatro ochenta y siete más. Este es un muy buen sobre. A ver. Eh, ¿ah? Es que sí. En este sobre siempre salen TOTS. Colombia, delantero centro. O delantera. Colombia, delantero. Ah, ¿verdad que este cucho sigue saliendo? Qué pesado que es bueno. Salieron dos TOTS igual. Un Coble. Que es buena media. ¿Verdad que estos siguen saliendo hasta el domingo? Que tenemos el domingo a Cristiano y a Balotelli como nuevo equipo mixto de los TOTS. La familia es lo primero. Cuatro ochenta y cinco más. Y tenemos TOTS. Claro. Brasil. Portero. Del City. Ok. Atrás de este Ederson está el TOTS. Ay, yo dije, ¿qué? Si ya se fueron los de la Premier. Suerte. Este, claro, del City no era. Era de Liverpool, Allison, que salía cada rato, ¿no? Pero estos todavía no se van, ¿no? Estos todavía no se van para adentro. Céntrate en hacer a ese Álvarez si en serio te lo quieres hacer. Con las mejoras, abre sobres, etc. Si es tu jugador favorito, háztelo. Lewandowski. ¿Cesar cuando le van a dar vana a ese tal Toto? No, no, no. No se da vana acá. Lewandowski. Atrás tenemos otro TOTS. Estamos, como siempre, en la plataforma morada Twitch. Link en la descripción del video. Otra vez, Froms. Vamos a ver qué hay detrás. Aunque no creo que salga mucha cosa. De todas maneras, por media, esto está bien. Dale, mi hermano. 5.84 más. Es una mala mejora. Espero que ya no salgan tantos repetidos. Y quiero más TOTS. A ver. TOTS. Vamos. Colombia. Delantero. Cucho. Basta ya. Cucho. Dime que hay otro TOTS atrás. Hay otro TOTS. Ya. Ahora sí. Dreyer. Se los juro que vi por ahí el pelo de Harry Kane. Yo dije, ay, ay, ay. 85 más por 7. Ya en mi cuenta, obviamente, las medias repetidas que nos salgan, lo entregaremos en Leroy Sané. Vamos a ver qué tantos TOTS nos salen. Y aquí tenemos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se me apagó la pantalla. ¿Qué? Vale. Courtois y... Ah, creo que... ¡Sancho! ¡Vamos! Sí. Es que lo que pasa es que pisé la captura ahora. Jadon Sancho, media 94. Justo estábamos hablando de él, ¿no? El tipo vale. Está como populares en Foodbin. Tiene 225.000 monedas y yo lo recontrafirmo a Jadon en este sobre. ¡Claro que sí para adentro! Le damos entre los uno. La clave del éxito de estos sobres. De élite, de Rivals. Que te dan dos. Intransferibles. Ya ven, la clave del éxito son. Atrás de este Rubén Díaz. Que Rubén Díaz ya es una muy buena media. Tenemos el TOTS. ¿Qué es TOTS? No es TOTS momentos. Chico, chica. No me des ligas mixtas, por favor. Creo que es ligas mixtas, ¿no? Qué pesado eres, Bansa. Qué pesado ese Bansa sale hasta en la sopa, hermano. Y repetido. Vamos a darle a una. A un 487 más que también son recompensas de élite por las 7 victorias semanales. Este sobre me parece muy bueno. Hay TOTS. Argentina, MP, Dybala. Messi. Messi. Bueno, el de oro que es media, ¿no? Y atrás. Sorpréndeme, por favor. Este sobre es bueno. ¿Quién es? Kowalski. Kowalski no era el de Monster Inc. ¿Qué más hay atrás? Bueno, atrás solo tenemos medias, ¿no? Kowalski no estará tan cara, ¿no? Kowalski. Es MSO, pero obviamente no tiene tan buenos números para adentro. Hay que, la clave del éxito está en esperar un ratito. Y ahora sí. ¿Ya ven? TOTS. O Black. Atrás de este O Black. No me des lías mixtas, por favor. Quiero un TOTS de la Undes. Y es... ¡Tal! Listo, muchachos. Oye, muy buena media de esta media 94. Buenos números, pero se me hace muy similar a Gabriel, el de la Premier. Gracias por ver esta recopilación. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Más adelante vamos a traer la review de ese Sané. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias por ver el video!